La sala de arte Agüimes, ubicada en la segunda planta de la Casa de la Cultura, el casco de la villa, abrió de nuevo sus puertas tras el parón veraniego con la exposición titulada RAKAR ART, de los artistas suecos Invar Staffans, Sanesim, Teimor Saré y Johan Fremlin. Los cuatro invitados a esta nueva muestra, que se inaugura el pasado viernes 4 de octubre, pertenecen a una asociación compuesta por artistas visuales residentes en Uppsala, Suecia, que trabajan la escultura, la fotografía y la pintura, entre otras disciplinas. El propósito de esta red cultural es en reunir a aquellos artistas que deseen llevar a cabo sus proyectos a gran escala, tanto a nivel nacional como internacional, como por ejemplo la colaboración que mantiene de forma permanente con la ciudad marroquí de Esagüira. La exposición RAKAR ART permanecerá abierta al público hasta el 25 de octubre y se puede visitar de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. La entrada es gratuita.